Si estas frases a usted le suenan conocidas cuando intenta abordar un problema de pareja o una conversación con su pareja Ay, ya vas a empezar a pelear Otra vez vos con lo mismo No, no quiero hablar, estamos bien, ¿para qué vamos a discutir? Bueno, surge la pregunta ¿Cómo lograr ponernos de acuerdo ante un problema de pareja que se repite y para el que no hemos encontrado una solución? De este tema justamente vamos a hablar hoy con la psicóloga Patricia Odio A quien tengo aquí sentadita, muy linda la pal mía Muchas gracias Un placer, bienvenida Gracias, muy amable igual Por supuesto recuerden que sus puntos de vista siempre, sus preguntas, si tienen una pregunta para Patricia y ella se las puede responder y los puede orientar, siempre son bienvenidas ¿Qué significan los conflictos en una relación de pareja, Patricia? A ver, yo creo que es importante que los normalicemos en primer lugar Todas las parejas vamos a tener en algún momento o por alguna situación conflictos No hay que tenerles miedo No, 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 son parte del camino del amor también Parte de este transitar juntos Qué linda esa frase Exacto, y que de alguna manera lo que buscan en sí mismo es no perder la conexión emocional Y esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco Pero son interacciones que se repiten una y otra vez, quizás hasta las parejas podrían decir Sí, peleamos siempre por lo mismo, ¿verdad? Es como una situación, un ciclo sin fin que no se detiene Y cuando se da de manera muy repetitiva, entonces nos enfrentamos a parejas muy frustradas, angustiadas Que no saben expresar sus emociones primarias y lo que hacen es reaccionar Ahora, decís que son normales, pero no son un síntoma de que la pareja está mal Vamos a ver, son un síntoma de que la pareja está perdiendo o teme perder esa conexión emocional y reacciona Lo que pasa es que no sabe cómo reaccionar frente a esas necesidades, banda, que uno u otro expresa Y que no sienten satisfechas, cubiertas por el otro Sí, estoy pensando si en muchos casos podrían ser resultado de que no sabemos comunicar lo que nos lastima o lo que nos molesta Efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, no sé, por ejemplo, podemos decir algo como Esto me duele, pero en lugar de decir eso, lo que decimos es que no soporto como me hablas Eso es reaccionar Lo otro es hablar de mi emoción Esto me duele, esto me frustra, esto me hace sentir mal, esto me entristece Pero lo que sale es lo otro, es el ataque, no te soporto No soporto que me hables así Y entonces el otro que escucha, me tengo que poner en modo defensa Me están atacando Claro, claro Nos facilitaste un videíto, ¿quieres que lo pongamos ya? Sí, pongámoslo para ver un poco ese ejemplo Vamos a hablar un poquito de eso Yo no me voy a ningún lado así, ¿eh? O sea, no me puedo creer que estemos teniendo esta escena otra vez O sea, otra vez O sea, hoy justo tiene que ser ¿Cómo te lo tengo que pedir, de verdad? Es que yo ya no sé en qué idioma digo las cosas Yo no sé si es que no me escuchas De verdad, te estoy pidiendo algo muy raro O sea, simplemente te estoy pidiendo, por favor, que te aclares Claro A ver, y esto nos causa risa, pero es una interacción absolutamente cotidiana Yo me sentí reflejado ahí La otra parte congelada Esa misma frase de que en qué idioma te estoy hablando, que no me entendés, la he dicho yo muchas veces Verdad, no me entendés, no me escuchás Decime algo, respondeme algo Y esas son generalmente las interacciones repetitivas Es decir, una parte suele atacar a la otra Cuando la otra parte levanta un muro, se congela, ¿verdad? Y la otra persigue, persigue O, ¿verdad? La otra parte se retrae, ninguno de los dos habla, ¿verdad? Y el problema continúa Entonces, esto es muy común, ¿verdad? En las interacciones que tienen las parejas Cuando entran en estos ciclos negativos Porque ahí vemos una pareja muy frustrada, ¿verdad? Y me refiero a los dos Una pareja altamente angustiada Que no está siendo ni entendida Ni escuchada Ni vista Y está reclamando eso No quiero perderte Pero no me estás escuchando Escuchame Ahora, Patricia Sé que muchas parejas evitan el conflicto ¿Qué pasa si una pareja no quiere hablar de sus problemas? Híjole Y esto es altamente recurrente, ¿verdad? Lo que decías al principio Pues estamos bien ¿Para qué vamos a hablar de eso? Sí, sí Sí, uno a veces dice No, no, no nos metamos en ese terreno Porque vamos a terminar peleados Y entonces ahí se vuelven temitas intocables Que las parejas van posponiendo Postergando, ¿verdad? El problema que no se resuelve Se acumula, ¿verdad? Eso es cierto Y entonces empezamos a hablar de A Y terminamos hablando de Z Porque hay tanto en la mesa Hay tanto acumulado Que no hablamos de una situación particular Sino que encadenamos los problemas Porque ese es el momento y la oportunidad Y va todo Lo tiramos todo Pero entonces ese es el problema Que nos lleva justamente a lo que queremos hoy No nos ponemos de acuerdo Entonces, ¿cómo logramos resolver el tema? Basado en tu experiencia ¿Cuáles son los motivos más frecuentes Que llevan a una pareja a terminar peleando? Claro, yo diría que A ver, y vamos a ver Las parejas pueden decir ahí Lo que usualmente le dicen a uno Cuando llegan a la consulta Es que no sabemos hablar Es que no nos ponemos de acuerdo Es que no nos sabemos comunicar Tenemos problemas de comunicación Y por eso venimos Pero en el fondo Todo eso realmente Creo que tiene que ver Con esto que decía anteriormente No me siento ni entendido Ni escuchada O escuchado Ni visto por el otro ¿Verdad? Entonces, esa necesidad De que me entiendas De que valides mis emociones De que realmente me escuches ¿Verdad? Lo que tengo que decir Y no es solo me oigas Y que me veas ¿Verdad? Realmente mi dolor Y mi sufrimiento Es lo que esconde el conflicto ¿Verdad? En el fondo es eso En el fondo cuando digo Es que no podemos hablar Es porque no me estás entendiendo Cuando te digo Que no me escuchas Es porque no nos comunicamos ¿No? Y las parejas entonces Le ponemos un sinfín de nombres A los problemas Cuando en realidad Tiene que ver con esto Entonces, lo que hacemos En terapia Es que estas parejas Logren aprender a escucharse A ver si entenderse Encochar el ciclo de negativo En el que constantemente entran Para que entiendan Que el problema es el enemigo No el otro Y si más bien Puedan ser aliados Para enfrentar el problema Eso que estás diciendo Me parece fundamental entenderlo Es decir Uno a veces entra en conflicto Y uno piensa Que la otra persona Que en realidad es tu pareja Es tu compañero Sí O compañera Es tu enemigo Y no es así Sí O sea, lo que tienen Es que trabajar en conjunto Para solucionar un conflicto Que tienen El problema El problema Que está afuera ¿Verdad? El problema Que tiene que ver Con el desorden El problema Que tiene que ver Con la parte económica Pero que no es la pareja ¿Verdad? ¿Cómo le cuesta A uno entender eso? Y nos cuesta Entenderlo Justamente Porque las parejas Cuando van A ponerse de acuerdo Y lo pongo en chico Que acabamos de ver Ahí no pueden ponerse de acuerdo Ahí no pueden llegar a nada Ahí no pueden llegar a nada Más que A que la otra parte Si es la reacción que tiene Se siga congelando Y la otra parte Siga presionando Y presionando Hasta que Ya no voy a hablarte más Ya no te voy a decir nada Lo cual no lleva a nada ¿Verdad? O la otra parte Termina en algún momento Diciendo Ya cállate No te soporto O yéndose O saliendo del carro Saliendo del carro Y se va Exactamente Bueno vamos a colocarles Una pantallita Con algunas actitudes Que Patricia Nos ayudó a definir Que nos impiden Llegar a acuerdos Ahí lo tenés El primero es que Ninguno da el brazo A torcer Vamos a ver Aquí ¿Quién tiene la razón? Es que nos enseñan También como por educación ¿Verdad? De que usted tiene que tratar Que su criterio O su punto de vista Sea el que prevalezca Claro Y esto es muy interesante A veces llegan las parejas A terapia Y decirle Es que yo quiero que usted Nos diga ¿Cuál de los dos Se ha equivocado? ¿Quién tiene la razón? ¿Verdad? Porque entran en luchas De poder En estas parejas Donde ninguno Da el brazo a torcer Donde ninguno afloja Son las típicas parejas Que viven echándose la culpa Tienen ese discurso Es que vos no abrazás Es que vos no me besás Es que vos no hablas Entonces ¿Por qué tengo que hablar yo? ¿Verdad? Y no resuelven el problema Viven atacándose Y lamentablemente Este tipo de relaciones Generalmente terminan Separándose Desconectándose muchísimo Y terminan Incluso hasta en el divorcio Por esas luchas de poder ¿Verdad? Luego tenemos la otra parte La otra parte El no quiero hablar Es la típica persona Que no sabe Qué decir Frente al problema Que no lo entiende Que inclusive siente O piensa Que nada de lo que diga O haga Será suficiente Para resolver la situación ¿Verdad? Esto lleva a la otra parte A presionar más A generarle mucha ansiedad ¿Verdad? Porque necesita Escuchar una respuesta Que el otro no puede dar Que el otro no sabe Qué decir Y se paraliza Se calla ¿Verdad? Inclusive estás enoja No quiero hablar No me digas nada Y esto hace muy difícil El manejo del conflicto Y la última Que diríamos O pareciera ser Ah pues Tomamos la decisión Donde vos quieras ir Yo no tengo ningún problema Decidí vos Pareciera ser muy conveniente Para mí ¿Verdad? Pero con el tiempo Tiene dos efectos Uno Que yo como pareja Empiezo a sentir Que lo que tengo Es un hijo O una hija ¿No? A cargar con las decisiones Del otro Lo cual se vuelve Realmente frustrante Y a la otra parte Lo que le genera Muchas veces Es una reacción Pasiva agresiva Es decir Termina saboteando El acuerdo Porque en el fondo No estaba de acuerdo Simplemente es como para Que las cosas se calmen Si está bien Está bien Pero no está bien ¿No? Lo que pasa es que Quiero evitar el problema Pero con el tiempo Se me olvidó No me acordé Vos no dijiste eso Ese fue el acuerdo que hicimos Es que no me acuerdo No vos dijiste otra cosa Se empiezan a sabotear Sí Bueno La promesa básica De esta entrevista Es darles algunas herramientas Así Para lograr que Que las parejas Logren acuerdos ¿Verdad? Y que ese acuerdo funcione ¿Cuál dirías vos O cuál dirías vos Que es la clave más importante Para esto, Patricia? A ver Te lo voy a poner Como un ejemplo Las parejas Para que logren Que estos acuerdos funcionen Tienen que ser equitativos Entonces ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que Si una de las dos partes Una siente que se le recarga más ¿Verdad? Entonces El acuerdo Nuevamente Tiende a sabotearse O a no cumplirse Vamos a ver Por ejemplo Esta pareja Que se reclama Que no tiene tiempo Que no comparten Que ya no hacen cosas Que hacían antes juntos ¿Verdad? Y una de las dos partes Dice Sí, pero es que a mí me toca A mí me toca todo ¿Dónde dejamos a los chiquitos? ¿A dónde vamos? ¿Soy la que planeo? ¿La que organizo? ¿O soy el que organizo Y el que planeo? Y eso me cansa Entonces no vuelvo a hacer nada Se acabó ¿Verdad? Entonces Se enfrasca en una situación Donde ninguno de los dos Va a resolver ¿Cuál es el problema? Que queremos pasar más tiempo juntos ¿Verdad? Que nos amamos Y nos extrañamos Entonces ¿Qué sería un acuerdo equitativo? Bueno Vamos a ver Pongamos un día Pongamos una hora Y repartamos Las tareas En este sentido ¿Quién se encarga De buscar ¿Quién cuida a los chicos? Yo Y vos te encargas De buscar a dónde vamos Entonces sentimos Que los dos Estamos interesados En la tarea La responsabilidad Exacto Que nos importa ¿No? Lo que estamos buscando Lo que queremos hacer Juntos Pero Lo que pasa Es que nos enfrascamos En la discusión De que ya no nos amamos De que no tenemos tiempo Cuando en realidad Lo que queremos Es pasar tiempo juntos Claro Bueno Le pedimos a Patricia Un ejemplo gráfico De esto que estamos hablando Y vamos a colocárselos también En pantalla Es un ejemplo De acuerdo De la planificación del tiempo En este caso Por ejemplo Pero este funciona muy bien Para el tema Para el tema De la cooperación en casa ¿Verdad? Y ahora Ojo con los acuerdos Que eso lo vamos a ir viendo Tienen que ser muy específicos Ok Claros ¿Verdad? También Por ejemplo Acordar el tiempo De pareja Y esto puede hacerlo Inclusive hasta por escrito La pareja Dejar que día Que hora Que sea flexible ¿Verdad? Porque Si ponemos los viernes Y de repente surgió algo ¿Verdad? Entonces que el otro No sienta que estamos saboteando El proyecto ¿Verdad? Sino que puede ser flexible Pero que también Programen actividades Ahí pueden hacer Una lluvia de ideas ¿Qué les gustaría hacer? Por ejemplo ¿Cómo pueden llegar ahí? ¿Cuánto necesitan Para llegar ahí? ¿Verdad? Económicamente hablando Y a partir de ahí Distribuyen las responsabilidades ¿Verdad? En las que ambos se sientan Que están asumiendo La misma responsabilidad Ok Patricia ¿Recomendás que esto se haga Por escrito? Todo acuerdo Que la pareja llegue Debe ser por escrito Porque es que hay mucha gente Que lo hace como de hablado Digamos de palabra Nada más Y le voy a explicar por qué Y luego te olvidan tus citas No, no Vamos a Vea estas cosas Que yo escucho Ajá Es que el acuerdo era Que vos Tendieras la ropa ¿Verdad? O que Vamos a ver Que doblaras la ropa ¿Sí? Yo la doblé Ahí está en la cama Y no la vas a guardar A ver, a ver, a ver El acuerdo era Tender la ropa Doblar la ropa Doblarla No guardarla ¿Verdad? Pero yo En mi cabeza Tengo que guardarla Colgarla Ponerla en cada gaveta Sí, sí El acuerdo es Doblar la ropa Ahí está durada ¿Y quién la guarda? Entonces, sí Los acuerdos Deben de hacerse por escrito Y deben ser Los más claros Específicos ¿Verdad? En lo posible Limpiar la cocina ¿Qué es limpiar la cocina? Para mí, limpiar la cocina Es dejar aquella cosa brillante Los platos guardados Todos secados Todos recogidos Sin gabinetes y todo Pero para mí, limpiar la cocina Es lavar los platos Y dejarlos en el escurridor Exacto Y parece mentira, Brandon Hasta por la cosita Que recoge La basura Y el desagüe Las parejas discuten Sí, sí, sí Pero dejaste todo eso Entonces, vea qué interesante Cuando los acuerdos No son claros En pareja Entonces Y yo reclamo Porque dejaste Eso sucio Pero Lavó los platos Los guardó Barrió Sí Entonces la persona dice No se le queda bien Nunca se queda bien Es que está diciendo Algo que me parece fundamental También Porque a veces dejamos De ver lo que sí se hizo Por solamente señalar Lo que no se cumplió O lo que no está De acuerdo con nuestra expectativa Exactamente Por eso los acuerdos Tienen que ser claros Que espero yo En este acuerdo Que esperas vos Claro Y definirlo Bueno, eso lo acabo de aprender Que tienen que ser claros Y además muy específicos Y que le funcionen a la pareja Porque al final Lo que buscamos con un acuerdo Es que la pareja O sea, ambos miembros Se sientan menos cargados Menos frustrados Menos molestos En la relación Ok ¿Y qué le recomendás A las parejas Cuando el problema Definitivamente se sale De control? Oye, y esto Esto es fundamental Las parejas Deben evitar Que los problemas Escalen A dimensiones Que no puedan controlar ¿Ok? Y cuando me refiero A esto En el video Que acabamos de ver ¿Verdad? Me he topado Con situaciones Donde hay tal Nivel de frustración De la parte Que está hablando Y la otra parte Está callada Que he escuchado Que el otro Se vuelve Y le huele un manazo Vamos a usar un buen español Le huele un manazo Al otro ¿No? Ante esa frustración Eso es lo que jamás Debe pasar En una relación de pareja Jamás de que es una agresión Jamás debe pasar En una relación de pareja Entonces Debemos evitar Que escalen A esas dimensiones Y para evitar Que eso pase Cuando una pareja Ya está ahí En ese punto ¿Verdad? Donde ya yo siento Que me estoy saliendo De mi control Es mejor decir No Esto no lo puedo manejar Necesito salir de aquí Ok Listo Entonces Yo sé que hay una técnica Que se llama Del semáforo objetivo La técnica del semáforo Ok La técnica del semáforo ¿Qué es y cómo se aplica? Porque creo que es el momento Justo en el que podemos meter Claro Y es un acuerdo Al que la pareja Podría llegar Usemos esta estrategia Usemos el semáforo Cuando estemos en modo ¿Verdad? Que ya se nos está escalonando Esta cosa Y se nos va a salir De control Entonces Lo importante Es que las parejas Definan Cuáles son esos síntomas Hasta fisiológicos Randa Mira cuando yo Estoy hablando Y empiezo a ponerme roja Se me ponen rojas las orejas Sí Y se me corta la voz Del colerón que tengo Y ya probablemente Del amarillo al rojo Estoy así Entonces Ahí Podemos usar la siguiente técnica Que es el tiempo fuera Ok Que es muy válido pedirlo Pero hay que pedirlo Randa ¿Verdad? No es como que me voy Y te dejo hablando solo Sí No, no, no Me doy vuelta Y me meto en el teléfono No En este momento Necesito tiempo fuera Y esta es una estrategia Que va de la mano Podríamos usarla del semáforo Inclusive yo les digo A las parejas Estoy en modo amarillo Díganlo O estoy en rojo ¿Verdad? Es como una señal de alerta Sí Paremos ¿Por qué? Porque cuando las parejas Ya están en ese modo Se activa en nuestro cerebro Ese centro emocional de alarma Que nos dice Alerta roja Nos están atacando Póngase los guantes Defiéndase ¿Verdad? Entonces ya en ese modo No vamos a lograr acuerdos Lo que vamos a lograr Es dañar la relación Insultarnos Ofendernos Y desconectarnos Más emocionalmente Ok Entonces yo tengo que verbalizar Necesito un tiempo fuera Sí Y podemos usar el rojo No tengo que salir corriendo Sí Podemos usar el semáforo Mira me estoy poniendo amarillo Estoy pasando de anaranjado a rojo ya Siento esto Creo que no es momento De que sigamos Pero muy importante Que la otra parte Ajá Que tiende a presionar Respete eso Ok ¿Verdad? Porque el otro tal vez Está diciendo Ya Porque de verdad Que esto se está saliendo Contro Y la otra parte Sigue y sigue Acorrala Y acorrala Y acorrala Y ahí Terminan En escenarios Que son bastante complicados Y no sanos Para la pareja Incluso he visto Gente que persigue Al otro Sí ¿Verdad? O sea El que quiere el tiempo fuera A lo mejor Se va O para el cuarto O para la cocina Que se yo Y el otro lo va persiguiendo O en la puerta Usted y aquí No sale Sí Ok Pregunta ¿Cuánto tiempo Debe durar el tiempo fuera? Bueno Vamos a ver En esta técnica Los más recomendados Que sean unos 45 minutos Pero 45 minutos ¿Para qué? No es para irme a carbonear Y sentarme Y empezar Uy Pero no lo soportes Que por qué me haces esto Es que nunca me escuchas Que no me entiendes ¿Verdad? No 45 minutos Para desconectarme Absolutamente No es para agarrar el carro Irme para algún lugar De manera riesgosa Y peligrosa No, no Porque en esos momentos Donde no tenemos control Podemos hacer cosas ¿Verdad? Peligrosas Autolesivas Inclusive No es para Respirar Me voy Me pongo a regar las matitas A escuchar algo Pero muy importante también Que después de ese tiempo Cuando ya estemos más calmados Y quizá no inmediato Pero más tarde Al día siguiente Retomemos el tema Ok Pregunta ¿Tiene que retomar Quien pidió el tiempo fuera? ¿O la otra persona También puede decir Venga Hablemos Ambos Ambos pueden llegar al acuerdo De que después de ese espacio Para calmarse Para que no escale el problema Pueden conversar Pero si es importante Porque una de las quejas es esa Bueno Pues que después Después nunca ¿Verdad? Y pasaron unos meses Y pasó el tiempo Y no nos sentamos a hablar El problema es como si se hubiera olvidado Sí Pero sigue estando ahí El malestar El enojo El resentimiento Ahí sigue estando Ok Vamos a colocarles otra gráfica Hoy estamos muy didácticos Entonces queremos que ustedes Pues entiendan esto gráficamente Porque a veces es más fácil Sí O a lo mejor ahora que la tecnología Le pueden tomar pantallazos A las gráficas Y las tienen por ahí Y luego las repasan Esto es Una fórmula Para llegar a acuerdos Sí Y Patricia le llamó La reunión de socios A mí me encanta Me encanta Es una linda sugerencia Exactamente Es una linda sugerencia Explícanos Que las parejas Podrían poner en práctica Cuando están en verde Es decir Cuando estamos tranquilos No es como ¿Podemos hablar? No, no, no Se planea Se define Se agenda ¿Verdad? Brandal ¿Vos crees que el martes O definemos el martes A las 7 Podamos hablar De este tema Yo lo puedo proponer ¿Ok? Y lo digo No, no es que Mira, tenemos que hablar Y el otro aquí En aquella angustia Y su sobra ¿De qué me va a hablar? No, definamos el tema Para reunirnos Agendemos el tema también Vamos a la mesa de socios Con una propuesta De lo que yo quiero hablar ¿Verdad? Yo les digo a las parejitas Pueden ser desde El cómo me siento Desde lo que estoy pensando De lo que necesito Quien propone el tema Habla Durante unos 10 minutos ¿Verdad? Sin interrupciones Ok Esta es la parte más importante ¿Cómo cuesta también eso? ¿Verdad? Bueno, pero cuando estamos en verde Es más fácil Pero entonces Vea que interesante ¿Qué estás haciendo vos? Mientras escuchas Lo que yo estoy diciendo Estás escribiendo Lo que yo estoy diciendo Ay, eso te iba a decir Porque eso es lo que yo aplico O sea, que yo a veces Estoy oyendo a la otra persona Y estoy Ay, porque yo soy muy olvidadizo Y entonces a mí De repente pasa algo Y ya se me olvidó Lo que iba a decir Es válido anotar Sí Y en esta reunión Esa es la idea La idea es que Yo pueda escribir Lo que usted me está diciendo Para que luego Ajá Porque esa es la otra parte La otra parte es Randall viene Y me dice a mí Me devuelve ¿Verdad? Para mí Lo que yo dije No es para que Randall se defienda No es para que Randall se justifique Es para que Randall me diga Ah, entonces vos Estás diciendo Que necesitas Que sentís esto Que pensás esto Que quisieras aquello Que te molesta esto No para que yo me defienda Practicamos la escucha empática ¿Verdad? Validamos al otro Y sobre todo Practicamos el respeto El aprender a tener Esos espacios Para no interrumpirnos Porque eso nos pasa Cuando estamos en el calor En el centro emocional De nuestro cerebro Se desactiva la razón Y entonces el otro Está hablando Pero déjame hablar Pero es que vos dijiste Que yo Se me va a olvidar Quiero decir Para esto Se está protegiendo ¿Qué pasa después? Ok, vamos a la fase 2 De la pantalla Jorge Porque es También interesante Esta otra parte Exacto En esta otra parte Lo que hacemos Una vez de que vos Me has devuelto a mí Lo que yo dije Textual inclusive ¿Verdad? Entonces Ahora sí Ok ¿Cómo nos ponemos De acuerdo con esto Que es un problema? Vos lo trajiste a la mesa Pero es un problema De los dos ¿Por qué? Porque esto nos causa Conflicto todo el tiempo Bueno Entonces Sugerimos El torbellino ideas Es decir Una lluvia Ideas ahí Yo propongo Vos propones Anotamos ¿Verdad? Hacemos escudo corona Del 1 a 10 ¿Verdad? Pros y contras Cada uno propone ¿Verdad? Hasta la otra parte Contratos paralelos Que ofrezco yo Que me comprometo Que te comprometes vos ¿Verdad? Todo eso En una sesión No más de 40 45 minutos Igual ¿Verdad? Esas parejas Que discuten Tres horas Hasta la madrugada Hablando del mismo tema Eso no lleva a nada Y las parejas Lo pueden decir No llegamos a nada Y me llama mucho Y me llama mucho la atención El último punto Que todo acuerdo Se pone por escrito Como lo dijimos anteriormente Y con fecha de acción Exacto Con fecha de acción Que no quede ahí No, no, bueno Si tenemos que hacer esto Ajá ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Verdad? Tal día Tal hora ¿Verdad? Entonces esto Permite que las parejas Resuelvan temas ¿Verdad? Que están ahí Dando vueltas Constantemente ¿Verdad? Es práctica Es muy funcional Realmente ¿Verdad? Y sobre todo Lleva a algo Que es lo que queremos Sí Pregunta ¿Qué pasa si alguno de los dos Incumple uno de los acuerdos? Sí, bueno Si se incumplen Los acuerdos ¿Hay sanciones o qué? Vamos a ver Bueno Inclusive hay parejas Que lo escriben ¿Verdad? Si no se cumple el acuerdo Esta va a ser la consecuencia ¿Verdad? Entonces lo definen Lo que le conviene a la pareja ¿No? Pero sí es muy importante Definir nuevamente ¿Qué está pasando con el acuerdo? Si realmente no estábamos de acuerdo Si el acuerdo no fue claro Y por eso se incumplió El ejemplo que poníamos anteriormente De la ropa Si se incumplió Porque no fue claro Vamos a ver las trampillas Que a veces nos podemos hacer ¿Verdad? Hay que aclararlas Si a la primera pasó algo Y el acuerdo no se cumplió como tal Revisémoslo nuevamente Pero si yo incumplo el acuerdo Debo pedir disculpas Debo entender el malestar de mi pareja Inclusive podría preguntar Y esto pasa muy frecuente O sea, yo no incumplo Sí, sí, verdad Y realmente comprometerme A lo que sí puedo hacer Yo he tenido parejas Que de repente uno dice Bueno, yo voy a hablar Y se dieron cuenta Que no lo soportan ¿Verdad? Pero que les es más fácil Sacar la basura Entonces replantean el acuerdo La cuestión es Que cuando los acuerdos No se cumplen El mensaje que te envío Es Esto no me importa No estoy comprometida Con la relación No me interesa ¿Verdad? Y no pareciera Que no quiero hacer algo Para que dejemos de discutir Claro Ve que interesante Vani dice Frases como No voy a cambiar Yo soy así Si te parece bueno Y si no, volverás Exacto ¿Qué hacer ante eso? Pregunta ella Sí, bueno Yo le diría a Vani ¿Verdad? Que en lugar de enfrascarse En tratar de cambiar eso Le diga a su pareja Como la hace sentir Cada vez que su pareja Le responde así A ella Esto me duele Esto me frustra Me duele Porque yo quiero Que mejoremos Pero cuando te escucho Hablar así Ojalá en verde ¿Verdad? Cuando te escucho Hablar así Realmente me siento Muy mal Me siento sola Me siento defraudada Me siento triste Me aleja Esto que me estás diciendo Me gustaría Saber si quieres Hacer algo Para mejorar esto Y le tira la pelota ¿Verdad? Pero no se enfrasquen Que cansado Sí, ya sé Que vos sos así Que no vas a cambiar Como siempre Lo mismo de siempre Y qué importante hacerlo Cuando uno está en verde Como decís vos ¿Verdad? Porque cuando está En amarillo Y ya pasa rojo Hay muchas otras emociones Y uno no tiene como a veces Toda la claridad mental Como para poderse expresar Tranquilo en primer lugar Sin que hayan emociones Que lo hagan a uno Las reactivas O enojarse mucho O llorar ¿Verdad? Que a veces Como que dificultan La conversación Y es bueno Que Van Entienda Que ¿Qué hay detrás De ese Así soy Y no voy a cambiar? Bueno Probablemente Lo que hay detrás Es No entiendo No sé qué hacer Me siento impotente Nada lo que hago Es suficiente ¿Verdad? Y entonces Respondo De la manera habitual Que respondo Frente a esto Inclusive Se lo podría hasta Poner por escrito ¿Cómo se siente? Frente a esas respuestas Que son habituales Y se lo deja por ahí Muy bien Katia Mi esposo y yo No podemos hablar nunca Porque siempre Terminamos enojados Yo siento miedo A la hora Que tengo que decirle algo Porque él está siempre A la defensiva Yo espero Que él sea el que hable primero Pero para él Siempre todo está bien Entonces yo guardo tanto Que cuando quiero hablar Grito Porque ya no aguanto más Él solo sabe callar Tenga la culpa O no Yo no sé cómo entrarle Para poder hablar con él Y siempre busca Excusas para todo A todo le encuentra Siempre el lado bueno Sí Bueno justamente Cuando ya Llegamos a estas situaciones De pareja A veces es bueno Buscar La guía terapéutica Justamente Para que las parejas Puedan ver ese ciclo Ella está hablando Del ciclo de pelea De ellos Como pareja ¿No? Y que puedan comprender Que ese ciclo En el que han entrado En esa interacción negativa No los está llevando a nada Pero quieren estar juntos Pero se aman Ve que interesante Entonces ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué reaccionan así? Porque tienen miedo De estar haciendo esto Se están desconectando Y tengo un miedo Y tengo un miedo tan terrible Que no sé cómo Ponerlo en palabras No sé cómo traducir eso Que reacciono mal ¿Verdad? Entonces Pueden usar la reunión De socios Pero si aún así ¿Verdad? Se vuelve muy tenso Es bueno buscar La interacción Y la guía terapéutica Con un psicólogo Muy bien Ojo a este comentario El pasado sábado Me levanté temprano Hice todo el oficio De la casa Limpié hasta la cochera Y cuando llegó mi esposa De trabajar Me reclamó Por un trapo Que se me cayó Cuando llevaba la ropa Para doblarla Y no lo vi Eso desencadenó Un plan Un gran problema ¿Cómo pudo evitarlo ella? Sí O cómo pudo evitarlo Yo también ¿Verdad? ¿Cómo pudo evitarlo yo? Vieras que me duele Desde las emociones No desde la reacción ¿Cuál es la reacción? Ay, yo no vuelvo a hacer nada Vos nunca ves nada Lo bueno que yo hago ¿No viste? Todo lo que hice Como siempre Esa es la reacción ¿Cómo lo pude haber evitado yo? Cómo me duele Que no hayas visto Todo lo demás Y ella Es que eso me hace sentir frustrado Y ella ¿Cuál debió haber sido La actitud correcta Y más constructiva? Claro Y por supuesto ¿Verdad? Que la otra cuestión Viene de la otra parte ¿Qué pasa con esa parte? Para que esa cosita pequeñita Haya desencadenado En esa situación Bueno, recojo el paño Lo guardo Agradezco primero Todo lo positivo ¿Verdad? Que es Vamos a ver Que no es ayuda Es cooperación Nuevamente Yo siempre digo a la gente Usted no ayuda Usted coopera en casa Porque la ayuda es un favor Yo no le estoy haciendo un favor A alguien por lavar los platos Es parte de esa reunión De ese equipo De socios Donde los dos buscamos Que esto sea bueno Sea mejor Entonces Me encantó Todo lo que hiciste Nada más recordar Que ordenemos los paños así Le puedo dar una sugerencia Que no suene a Regaño Que no suene a crítica Que no suene a juzgamiento ¿Verdad? Porque si no entonces Sí Es que le pinche el globo ¿Verdad? Y es como Sí Otra vez quede mal Henry Te hace una pregunta Una pareja puede llevarse bien Sin pelear nunca A ver Vamos a ver Bueno Yo diría que tal vez Hay parejas ¿Verdad? Donde logran Manejar De una manera más racional Los conflictos Entonces De repente el otro No es que no discuten nunca Vamos a ver Pero tal vez no pelean Eso es diferente ¿Verdad? Puede ser que entren En alguna diferencia Pero logran ambos ¿Verdad? Ver el problema Y no escala ¿Verdad? Porque tal vez Esa es la diferencia Es que cuando hablamos De pelea Lo que nos imaginamos Es estos vellinos Y huracán Donde ambos estamos Gritándonos Y diciéndonos cosas No necesariamente ¿Verdad? Todas las parejas Discuten igual ¿Ok? Lo que sí hay que revisar ¿Verdad? Es Si esta situación Lo que hace es más bien Mantenernos Alejados ¿Verdad? Está bien Pero bueno No me importa Entonces me voy para allá Si somos como islas Exacto ¿Verdad? Eso lo único que yo diría Hay que ir revisando Si estamos conectados Si sentimos que compartimos Si podemos hablar los temas Si podemos entendernos Comprendernos Pero nos sentimos vinculados Están manejando las discusiones Muy bien Bueno Voy a terminar con esto Sí Alexander está preocupado Porque su hija Ve las peleas que tiene ¿Qué hago para arreglarlo? Pregunta Sí Bueno Yo creo que Primero La intención que tiene ¿Verdad? De querer Arreglar las situaciones Y poder evitar Que los hijos ¿Verdad? Sean parte del problema Es importantísimo Los padres Tenemos que entonces Recordar Que hay personitas ahí Viéndonos reaccionar Usemos la técnica Al stop Además ellos también Van a emprender A regularse Sus emociones Lo que buscamos Con estas estrategias Randal Es que las parejas No se desregulen Yo les digo Es como que El volcán no explote Parémoslo antes de que explote Entonces reconozcamos Si él está reconociendo Y se está identificando Que se va a desregular María, Ana Necesito que en este momento Detengamos esto No quiero salirme de control Ni lastimar Ni decir cosas que ofendan Me voy a retirar Y ese es un excelente ejemplo Para esa hija Que está viendo esa situación Ahora ¿Recomendás que la reunión De socios Sea en la casa O mejor buscamos Un terreno más neutral? Puede ser en casa Mientras Digamos La dinámica lo permita Porque si tenemos chicos pequeñitos ¿Verdad? De repente puede ser más complicado Pero podemos hacerlo en el parque Podemos buscar un restaurantito Podemos buscar una cafetería ¿Verdad? Podemos hacerlo relajados Hasta con un vinito Si les gusta ¿Verdad? No tiene que ser una cosa Tan seria Tan rígida Pero sí seguir los pasos De escucharte De respetar ese tiempo De escribir De repasar Y lograr ponernos de acuerdo Y si no nos ponemos de acuerdo Devolvámonos al primer punto Estamos de acuerdo En que eso es un problema Empecemos otra vez Patricia muchas gracias Estoy seguro que ha sido Así Ojalá Una gran lección Ojalá que así sea Como ir a clases de psicología O relaciones de pareja Es lo que queremos Lo que queremos Es que las parejas Puedan aprender a llevarse mejor A sentirse menos estresadas Menos angustiadas Y a sentirse más conectadas Emocionalmente Gracias Con todo gusto 8441-122 Es el teléfono de Patricia Odio Y en el Facebook La encuentra como Patricia Odio Psicóloga Ahí está Ahí está apareciendo Gracias Con todo gusto Randall Gusto verte